El exitoso lanzamiento del primer satélite de oceanografía desarrollado conjuntamente por China y Francia supone un nuevo capítulo en la cooperación especial entre ambos países. CGTN ha conversado con altos funcionarios de los programas espaciales de China y de Francia para conocer más sobre sus planes a futuro. Francia ha sido una importante potencia en los programas espaciales como el estudio de las olas de los océanos. Por su parte, China tiene experiencia en el seguimiento del viento oceánico y en lanzamientos espaciales. En 2005, China y Francia unieron sus manos y comenzaron esta innovadora cooperación. Además de tener diferentes hábitos y trasfondos culturales, los científicos chinos y los franceses también tienen estándares técnicos y procedimientos de trabajo diferentes. Eso hace que tengamos que hallar soluciones que satisfagan a ambas partes. Está previsto que este satélite conjunto realice observaciones cruciales para hacer previsiones y un modelo digital del sistema océano-atmósfera. Francia y China son líderes del Acuerdo sobre Cambio Climático de París y muestran su determinación y compromiso para luchar contra el cambio climático. China y Francia lideraron la Cumbre del Clima, un planeta, que se celebró en París el 12 de diciembre de 2017 y volvieron a hacerlo el pasado 26 de septiembre, en Nueva York, en la segunda edición de esta cumbre. Una vez más, China y Francia demostraron que trabajan juntas. Según el plan, China seguirá trabajando con Francia para lanzar una nueva sonda espacial científica alrededor de 2021 que estudiará los estallidos de rayos gamma, las explosiones más potentes del universo. La política estatal básica incluye siempre tener una cooperación espacial global. Hemos firmado acuerdos de cooperación con más de 30 países y docenas de organizaciones mundiales. Gracias. 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 Gracias.